Gracias por ver el video. Y la cultura de otros países incluye también los niños. Ajax, Arsenal y Portuna también hay diferentes sistemas. Y además, con la mejor técnica que nos aporta el trabajo en Australia, la experiencia en Australia, nosotros. Y la mía en España y más concretamente en Barcelona, ¿vale? Juan y yo, Barcelona de este sistema usun zamandır utilizamos. Con esto, hemos sacado la idea para este super programa. Ahora, nosotros tenemos como un niño de forma global, ¿vale? Entonces trabajamos la parte psicológica, la física, la socioemotiva y la parte táctica, ¿vale? Y danos más importancia a la parte técnica. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por ver el mundo. Muchas gracias al School Kids por invitarnos a poder estar aquí en Turquía. Yo soy en Turquía y allí. Los que voy a decir jugadores son los chavales que esta mañana hemos estado trabajando. Veo uno que es un poquito mayor, el del fondo a la derecha, pero bueno, mejor. Pero trabajamos así. En la presentación de la escuela, veréis que hay muchas similitudes, que se parecen mucho. Este método de trabajo, de habilidades, nosotros en cada entrenamiento trabajamos media hora al principio de los entrenamientos. Aquí tenemos un gran parte de los entrenamientos de los entrenamientos de los entrenamientos. Esta presentación va muy dirigida a los cursos FIFA y UEFA que nos invitan para ir. Hay algunas diapositivas. Yo pensé. Me lo dije. Yo pensé. Yo pensé. Yo pensé. El de América en Áustralia que nos invitan. Pero no esualdad. ¿Qué pensé en Corez? Es muy corto tiempo aquí. Pero es señalos recuerden que se refieren, no olviden. Sonido para arriba. Por ejemplo, las chavales sobre chavales y rocas. Y las chavales sobre chavales. Y las chavales sobre chavales. Ya las chavales sobre chavales. Y las chavales sobre chavales? 1,2,1 Oí Ahora lo mismo por el otro lado Chával de Ahora, 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 ahora Chával de Chával de Ahora, aquí, ahora, aquí Ahora, aquí No, aquí Solla, sol Sol, sol Sol, sol pas. Sol, sol, sol.